Cuídame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Run away, 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 run away Voy a escribir cuando ves tu nombre Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Run away, 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 run Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes morir así No me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared Donde estoy, adonde es mi lugar Para el doy me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este encierro No soy tu hombre ni tu verdad Tú no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa Oh, no me dejes caer en la trampa el tiempo y ahora me siento mejor. Cuando puedo nada quiero dejar pasar, lo pasado hay que darlo vuelvo a mirar. Oh no, ya no te extraño, si estás lejos de mí. Real, wow, wow. Real, wow, wow. Real, wow, wow. Las palabras se fueron al viento y no sé. No fue todo tan fácil como yo pensé. Hubo días en que ya no quise ni hablar. Ya no hay nada ni nadie que te quiera dar. Oh no, ya no te extraño, si estás lejos de mí. Oh no, no te extraño, si estás lejos de mí. Real, wow, wow. Real, wow, wow. Real, wow, wow. Real, wow, wow. Real, wow. Y cuando todo se ha oxidado en tu corazón. Oh no, no hay remedio que te caiga ese dolor. Paso el tiempo y ahora entiendo lo que perdí. Oh no, novedades hoy no encuentro para mí. Real, wow, wow. Real, wow, wow. Real, wow. ¡Wow, wow! Sin cadenas sobre los pies Me puse a andar O hace tiempo quise encontrar El camino Nadie escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Nadie escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Navegante sin rumbo fui Y naufrague Cada calle, cada rincón Fui conociendo Y he perdido, he ganado Y he sabido defenderme bien Y he perdido, he ganado Y he sabido defenderme bien Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro Tan claro En busca de historias felices Felices serán El día en que pise el primer Soy mi luz, el norte y el sur Mi gran hogar Soy el margen de este lugar Un mapa ardiente Nadie escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Nadie olvida, eso lo sé Bajo un árbol de atardecer Y fui feliz Y fui feliz A escondidas debí llorar Se fue tu vida Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro Tan claro Tan claro En busca de historias felices Felices serán Felices serán El día en que pise el fin Sin cadena Sin cadenas sobre los pies Me puse a andar Hace tiempo quise encontrar Mi destino Nadie escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé No eres sólo lo sé Nada es capaz, nada muere Nada muere Nadie olvida, eso lo sé No lo sé Sin cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies Uuuhh uuuhh uuhh uuhh uuuhh uuuhhh No más dos minutos que no esté pensando Ellos lo pusieron que no tenga nada ¡Vamos! I love you honey, honey, honey Así decía su galán I love you honey, honey, honey Así decía su galán Y él repetía lo tanto que la quería Sueña con ella de noche y de día No pasa un minuto en que no esté pensando La tiene presente, la está enamorando Cada día más Cada día más I love you honey, honey, honey Le repetía sin parar Está deslejada en su cama Y así firmada su galán Ella lo prefiere aunque no tenga nada No pide más de lo que le pueda dar Ella lo prefiere aunque no tenga nada No pide más de lo que le pueda dar Cada día más Cada día más Yeah, it's mine Yeah, it's mine Oh, no, 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 Oh, never mind, never slow down Oh, never mind, never slow down Oh, please, oh, please, oh, please You know, cause I know Yeah, it's mine Oh, no, 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 no Yeah, it's mine, it's mine Oh, no, no, no Oh, no, 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 no Oh, it's mine, it's mine Oh, no, 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 no Realize Realize Oh please Oh please Oh please You know cause I know Oh please Oh please You know cause I mean Oh never mind Never slow down Oh never mind Never slow down Oh please Oh please You know cause I know Oh no 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 What is mine What is mine Oh no 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 Realize 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 Oh no 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 What is mine Oh no 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 Tengo que despertar, no necesito nada para ser un hombre Porque yo nací un hombre y tengo la razón para ser como cualquier hombre Hombre, si nací un hombre, si nací un hombre Tengo la mente ocupada, a veces me vas a enfermar A veces trato de odiar, pero no sé cuál es el culo Nada para ser un hombre, porque yo nací un hombre Y tengo la razón para ser como cualquier hombre Hombre, si nací un hombre, si nací un hombre La experiencia es mi escuela, gracias a Dios tengo mucho que dar Tengo que ir a revisado y no puedo soportarlo Nada para ser un hombre, porque yo nací un hombre Y tengo la razón para ser como cualquier hombre Y tengo que ir a revisar, pero no puedo soportarlo Ay, 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 anoche salí con una mujer De esas que nunca se olvidan Anoche salí con una mujer De esas que nunca se olvidan Guau, 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 guau Yo creía que todo, que todo era el final Que ya nadie podía hacerme sentir igual No, 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 por suerte amigos Yo me equivoqué Todavía me queda mucho por recorrer Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay, sí señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay, sí señor No, 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 hay pulso, hay pulso Oh, no, 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 hay pulso, hay pulso Anoche salí con esa mujer Que me hizo ver las estrellas Anoche salí con esa mujer Que me sacó del planeta No, no, guau, guau Y no pude dormir Guau, guau Y no pude dormir Yo creía que todo, que todo era el final Que ya nadie podía hacerme sentir igual No, no, por suerte amigos Yo me equivoqué Todavía me queda mucho por recorrer Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay, sí señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay, sí señor Tengo taquicardia, ay, sí señor Mucha experiencia Mucha experiencia para que me oiga este relajo Mucha experiencia para bailar su rock and roll Mucha experiencia para que me oiga este relajo Y no es orgullo Lo que ella odia de mí Lo que ella odia de mí Pensar que no es orgullo Pensar que yo fuese su relajo Yo me la Gymnfare Ero Chie lo rastrellia Y起來 Junt – Chiello Obáo Y Y Chiello reso Alcanzetta ¡Suscríbete! 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 Trate-me tarde. Trate-me tarde. Como um candeeiro, oh. Somos do interior, do mío. Somos los que son, los que no estar en esta canción. I am waiting for your love Missing faces in my room I am waiting for your love Lying looking at the moon Oh, emotional Emotional Give me the greatest love Something very easy happens Sometimes I just can't hide Why can't we live together now? I am waiting for your love We are playing a silly game I am waiting for your love Let me stand dead in the rain Rain, rain Emotional Emotional Give me the greatest love Something very easy happens Sometimes I just can't hide Why can't we live together now? I can't believe that it's me The way that you make me feel Burning deep down inside The love and I cannot die I know it's you and me, baby That makes things well for us I'm keeping you in love with me, baby Laying all my juggles down Here I am, baby Come and take me Here I am, baby Come on and take me Take me by the end Show me Here I am, baby It always ends up with me Me begging you every day The love that I cannot have You broke my heart into it I know it's you and me, baby I know it's you and me, baby That makes things well for us Keeping you in love with me, baby Laying all my juggles down Here I am, baby Come and take me Here I am, baby Why don't you come and take me Take me by the end Loose, squeeze me Here I am, baby Now that I've lost everything to you You say you want to start something new And it's breaking my heart to leave Baby, I'm grieving But if you want to leave Take good care If you find a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad out there Oh, baby, baby It's a wonder It's hard to get by Just to give me a smile, baby Oh, baby, baby It's a wonder I'll always seem to be Like a child, girl You know I've seen a lot of what the world can do And it's breaking my heart in two Because I never want to see you sad, girl Don't be a bad girl But if you want to leave Take good care Hope you find a lot of nice things out there But just remember there's a lot of bad care Oh, baby, baby It's a wonder It's hard to get by Just to give me a smile, girl Oh, baby, baby It's a wonder I'll always remember you Like a child, girl You say you're hurting, oh, cause They say I'm flirting, oh, no You just can't take it anymore Your friends say I'm no good for you But in my heart I'm so true A partner for life we can be sure You asked me for some time to clear your mind Anything to clear your mind I stayed away It hurt so much Without your touch Now I'm back Now you say Just a little bit longer, baby For my love keeps growing stronger A little more time to save But in my head a love song plays For you and me We're fading the rain together And feeling lives on forever Memories that bring tears of joy We've had our share of bad times too Hurting each other, me and you But as much closer as me in the end There's just too much We both fall far To put it all down the drain I stayed away just for a while But now you're driving me insane Just a little bit longer, baby For my love keeps growing stronger A little more time to save But in my head a love song plays Just a little bit longer, baby For my love keeps growing stronger A little more time to save But in my head a love song plays For you and me I said all there is to say now I'm hoping that you make me stay Believe me, I'm yearning for you, girl I hope there's a place in your heart That remembers the good from the start Just put me back where I belong You asked me for some time to clear your mind I stayed away there so much Without your touch Now I'm back then you say Just a little bit longer, baby For my love keeps growing stronger A little more time to save But in my head a love song plays Just a little bit longer, baby For my love keeps growing stronger A little more time to save But in my head a love song plays For you and me Just a little more time to save Oh, hey Just a little bit longer, baby For my love keeps growing stronger Thank you You Like I Like Gracias.